Igualdad para ocupar cargos importantes e igualdad de remuneración. Igualdad para ser escuchada, elegir y ser electa. Igualdad para no ser discriminada por condiciones de género. Igualdad para pensar y decidir libremente. Igualdad para ser protegida y no vulnerada física y psicológicamente. Igualdad para vivir, soñar, hacer y estar en paz. La lucha por la igualdad aún no termina. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Congreso de la República.